Gracias por ver el video. Y es un autor que yo al menos siempre he tratado de esquivar, de hablar de él, porque a mí siempre me produce el efecto que es más fácil escribir un libro que hablar 15 minutos de McLuhan. Hablar 15 minutos de McLuhan es muy difícil por la complejidad de su obra, ¿cierto? A mí McLuhan me produce ese efecto de que alguien lee un párrafo y me dan ganas de escribir tres páginas sobre ese párrafo porque una idea con la que él abre me lleva hacia otra y esa otra me hace pensar en otra, que me hace a su vez reflexionar sobre otra que nunca había pensado y se contradice con una que yo pensaba y a su vez me hace seguir otro camino. Y como me produce un poco ese efecto, y este efecto no es mágico, sino que algunos autores ya han descripto bastante sobre estas cosas, Yo lo que quería hablar es un poco de algunas cosas de las que me pueda decir. Voy a hablar de algún texto, me voy a concentrar en un texto en particular, un texto que a mí, no me voy a expandir sobre él, pero que me fascina un poco, que no es understand the media, sino que es, el medio es el masaje, por sus características y sus características de época. Y voy a hablar un poco, por eso voy a hacer una entrada un poco torcida y meandrosa, porque voy a hablar un poco de los recorridos y de los reconocimientos que en otros autores produjera justamente el medio es el masaje, que me parece que es un texto, por lo menos que a mí, porque ahora paso a hablar un poco ya del texto de McLuhan más directamente desde la lectura mía, me interesa especialmente por su configuración. Y yo no hablaría de un texto de McLuhan solamente, ¿cierto? Por más que se suele pasar por alto de que es un texto en el cual está Quintín Fiore. Yo hablaría de una enunciación polifónica, ¿cierto? De un texto en el cual la relación texto-imagen no era menor, porque Fiore además no era un artista menor, era un artista muy interesante. Yo creo que todos recordarán esa parte donde él habla justamente de los medios y donde habla de los medios y los sentidos, ¿cierto? Acá puse las dos tapas porque estuve viendo también las ediciones en inglés, para ver el respeto que hubo en la edición en castellano a esa edición en inglés, ¿cierto? Donde se dice el libro como Prolongación del Ojo. Y luego este momento de la exposición en la que se dice la rueda, pero no se nos muestra una rueda, ¿cierto? Se nos muestra bajo una estrategia expositiva diferente, una especie de primer plano, hasta difícil de leer en la primera impresión, de un gran dedo del pie. La rueda, que está en la edición en inglés, es una prolongación del pie. Y entonces no se nos muestra un pie, sino que ahora sí se nos muestra la rueda, ¿cierto? Esa especie de enunciación, texto-imagen, que pone en tensión esas capacidades de notación diferenciadas de cada uno de estos lenguajes. Y a mí me parece que esto tiene que ver mucho con la obra de McLuhan también, ¿cierto? Y con la poliseña y la complejidad de la obra de McLuhan y de las aperturas de sentido que esa obra genera. Hay ahora unos videos muy entusiastas, algunos muy lindos, que el contenido de un medio nuevo es un medio anterior. A mí me parece una idea riquísima. La podemos discutir y abrir en 20.000 formas. Pero a mí me parece riquísima en relación con algunos medios que yo estoy estudiando, que me interesa estudiar hoy, y la necesidad de incorporar los conocimientos que tenemos de los otros medios. Yo vengo estudiando, por ejemplo, YouTube, Skype, tomando notas todos los días, para pensar esas diferencias. YouTube es como el inverso de la televisión en su historia, ¿cierto? La televisión, primero hubo directo y después hubo grabado. En YouTube, primero hubo grabado y después, ahora, está esta pantalla, que es el YouTube Live. Cuando uno piensa en Skype, por ejemplo, que a mí me interesa muchísimo, uno no puede dejar de pensar en el directo televisivo. Porque está en el núcleo de los problemas de la comunicación, esta adopción, esta posibilidad actual, de que todos ahora podemos usar la televisión para comunicarnos, pero en un estatuto de comunicación donde ese discurso ya no es público, ya no es masivo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que yo creo y pienso cuando yo pienso en Skype, es que no se pueden abandonar de ninguna manera los conocimientos sistemáticos que se han producido entre Macluja y Lea Hora acerca de estos medios de comunicación. No se puede pensar en el directo televisivo sin la relación con el espejo, por ejemplo. Porque el directo televisivo trabaja en directo como trabaja en el espejo. Y Skype viene a complejizar esos problemas. Porque nos devuelven una pantallita abajo, muchas veces, una imagen que es como una imagen en el espejo de ese que está hablando. Una especie de construcción compleja del sujeto en cascada que a su vez trae problemas particulares por la forma en que eso se organiza. Hay un famoso texto de Eco donde está un tratado sobre el espejo. Entre las distintas cosas que Eco dice que son fantásticas, que los espejos no invierten. Es una idea de sentido común equivocada. Si yo levanto mi brazo derecho y meto un espejo, en el espejo se levanta la mano del mismo lugar. Pero en Skype aparece invertido. Entonces la construcción del sujeto, porque la cámara no es como el espejo, es parecido y no es. Y el sujeto que se acostumbró a hablar con Skype porque no estuvo para ir a ningún colegio, retomando las cosas que decía José Luis. Y todos aprendimos a usar Skype. A través de nuestro conocimiento de haber entendido lo que era la transmisión en directo, lo que son los espejos, lo que son las múltiples máquinas, lo que es Internet, lo que son las interfaces, lo que son las mediaciones, lo que son las hipermediaciones, como ya lo hablaba también. Si queremos pensar la construcción de un sujeto, en términos de esto, lo que estamos necesitando es cada vez más teoría, más conocimiento acerca de las modalidades de producción de sentido de los medios de comunicación masiva. Y lo que estamos necesitando entonces es apelar a todo eso. A mí me pasa algo hoy, voy a empezar a cerrar, tenía un ejemplo en YouTube, pero no me quiero extender más. Con McLuhan entonces, no diría los McLuhanianos, porque siempre queda despectivo, pero sí con las recuperaciones que encuentro en los textos que se hacen sobre McLuhan. Se me preguntan que si es la hora de McLuhan al margen del centenario, yo creo que es la hora de McLuhan. Y coincidió el centenario, pero es la hora de McLuhan porque es la hora de los medios. Y cuando los medios cooptan el interés, es lógico que McLuhan vuelva con todo. Pero en el medio pasaron muchas cosas. Y lo que yo encuentro en esos textos es que esos saberes, que aprendimos tanto sobre los medios de comunicación masiva, que son imprescindibles para pensar los problemas de mediatización hoy, no son recuperados. No alcanza con McLuhan. Si lo que se va a hacer es recuperar la hora de McLuhan y no prestar atención a lo que aprendimos con MED sobre la teoría del cine, sobre cómo se construye un sujeto espectador, a cómo pensamos un sujeto espectador televisivo para pensar Sky, o la historia del cine para pensar YouTube, y las interacciones complejísimas entre la representación icónica que nunca desapareció. Abramos una página de YouTube y la encontramos por todo lado. Y lo simbólico y lo indicial que sigue estando y que tampoco nunca desapareció y todo eso articulado con lo demás, tampoco alcanza. A mí me parece que es el momento de McLuhan, es la hora de los medios. Y no es la hora de McLuhan si se quiere aplicar McLuhan. Porque para estudiar la convergencia y que recupera esos conocimientos sistémicos que generamos durante muchos años estudiando fenómenos mediatizados. Gracias. 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 Gracias.